Esto es Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos habla Nadia Contreras. Nadia Contreras nació el 16 de septiembre de 1976, en Quesería, Colima. Es poeta, ensayista y académica. Radica en la ciudad de Torreón, Coahuila, actualmente, donde es también catedrática. Su proyecto, Antología Virtual de Poesía contra la Violencia, Exigimos Paz, ha reunido desde 2016 voces poéticas en una protesta y denuncia contra una de las actividades más normalizadas en el México contemporáneo, la violencia. Su revista literaria Bitácoras de Vuelos es, desde hace más de cinco años, uno de los espacios obligados de los lectores, escritores y críticos. Su obra poética y ensayista es abundante, en donde destacan libros como Retratos de Mujeres, SCC, 1999, Mar de Cañaverales, La Luciérnaga, 2000, Lo que queda de mí, FETA, 2003. Trabajos más recientes, Cumplimiento de la Voluntad, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, Colección Arena de Poesía, 2014. Quedará el Vacío, Pinos Salados, Ediciones 2017. Y de Enseño Literario, Pulso de Memoria, Universidad de Colima, 2009. Y la prosa poética, Solo Sentir, Editorial, Paraíso Perdido, 2017. Bienvenida, Nadia, hablemos escritoras. Estoy tan contenta de tenerte en este esfuerzo por darle voz a nuestras talentosas escritoras y poetas mexicanas. ¿Cómo has estado, Nadia? Muy bien, Adriana, pues un placer que me hayas invitado a este proyecto maravilloso que estás haciendo. Muchas gracias, me siento muy honrada. Al contrario, Nadia, tú eres uno de los pilares de la difusión de la literatura en México. Quisiera yo empezar esta conversación precisamente con ese esfuerzo tan valioso que has hecho a lo largo de los años y nos encantaría escuchar un poco sobre tus proyectos Bitácora de Vuelos y Poesía contra la Violencia. ¿Qué nos puedes platicar sobre estos dos? Ah, pues, Adriana, pues dos proyectos que implican mucho aprendizaje. Una de las cosas que a mí me pasó cuando se crearon estos proyectos es que no tiene uno la idea muy en clara hacia dónde van. Entonces, implica, pues, aprendizaje, pues sobre todo también en manejar el lenguaje de estas páginas, cómo presentas la información al lector y cómo con el paso de los años y con el paso del tiempo, pues se va conformando, digamos, la propuesta, ahora sí una propuesta delimitada en cuanto a secciones, por ejemplo, en el caso de Bitácora de Vuelos. Y en el caso de Poesía contra la Violencia, pues es el hecho de abrir una convocatoria lengua española, pues para escribir sobre todas estas cuestiones que nos aquejan como sociedad, ¿no? La violencia, el proyecto de Poesía contra la Violencia surge en un momento crucial para México, un momento de violencia, desapariciones, de violaciones, de secuestros, de atracos. Son dos proyectos que para mí, pues han crecido, gracias también al apoyo de colaboradores, lectores, y que poco a poco, pues han conformado ya un cuerpo, pues propiamente de análisis literario. Bitácora de Vuelos, pues como tú conoces el proyecto, no se remite solamente a la poesía, sino que abarca los géneros de la narrativa, de la crónica, del ensayo, de la poesía visual. Entonces, tratamos desde una pluralidad de temas, pues formar un análisis de la literatura actual en México, o en lengua española. Tenemos también autores que publican de otras partes, no solamente de México. Entonces, eso más o menos es lo que ha representado ambos proyectos. Me gustaría que platicáramos ya entonces, desde tu papel como escritora, como poeta, como poeta, ensayista, ¿desde dónde te posicionas? ¿Desde dónde hablas y desde dónde te reconoces y te asumes a ti misma como escritora? Bueno, pues, principalmente mi trabajo, digo, tú lo sabes perfectamente, mi trabajo eminentemente es académico. Entonces, prácticamente el trabajo académico me abre las puertas, digamos, al acercarme, digamos, a mi país. Entonces, acercarme también a muchísima gente que, pues, tiene sus propias historias, tiene su propia visión, son gente que, pues, digamos, aportan en determinado momento las temáticas que voy a compartir como proyecto literario. Entonces, esa es mi posición, una posición, pues, de observar qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Y dentro de tu abundante trabajo se encuentran, además, obras con una voz poética muy interesante que juega entre lo femenino y lo masculino, a la vez que entras en la narrativa de historias muy poderosas en torno al género, mujeres con personajes muy redondeados. Algunos temas que yo observo en tu obra son el incesto, los conflictos migratorios, la huida. Otras son más como de carácter íntimo, confesional. Podríamos empezar a hablar de una de tus obras escritas en el 2003, Figuraciones. ¿Podrías hablarnos de Olga Lucía y este personaje tan importante en Figuraciones? Sí, claro que sí. El libro de Figuraciones se publicó, también lo publicó Editorial Paraíso Perdido. Es una edición muy bonita de Paraíso Perdido, encabezada por Antonio Mars, que es la editorial que publica en este año, bueno, en el 2017, a finales del 2017, Solo Sentir. Entonces, ellos publicaron también el libro, entonces es una edición muy bonita. Y bueno, Olga Lucía, pues, es en parte un juego, el libro en sí, el nombre ya no lo dice Configuración. Es un juego, una especie de alter ego, también lo podemos decir. Pero viene a representar, pues, la parte de las historias que van a cruzar mi obra poética. Si vemos algunos libros, como uno de los libros de este periodo, pues, vamos a ver que se van nutriendo de presencia, ¿no?, de las historias familiares, de lo que son las anécdotas, las historias de vida, las historias que llegan a uno como testimonio. Entonces, Olga Lucía toma esta configuración en la situación familiar, y entonces, pues, es un personaje que empieza a trabajar y a darle forma. Y, pues, en ese momento a lo mejor era un tema arriesgado, ¿no?, porque Olga Lucía, pues, bien sabemos, digo, siguiendo la propuesta del libro, pues, es un personaje de una relación lésbica. Entonces, a lo mejor arriesgado en ese momento. Si hubo un poquito de temor, en parte, pues, mostrar esto, digamos. Pues, de pronto, tú bien sabes que son temas que a lo mejor en la familia no se ven bien. Viene a, yo creo que es el antecedente de muchas otras historias que están plasmadas en libros posteriores, como cuando el cielo se derrumbe, o historias que están plasmadas en presencia, sobre todo. Pero desde ahí el nombre, ¿no? Entonces, hay una especie de fabulación en la presencia de Olga Lucía, una especie de ficción que parte, sí, de una anécdota, de un testimonio, y que, digamos, como esta presencia ficcional. Sin embargo, presencias, pues, viene ya a afianzarse, ya en la historia personal, en la historia íntima, que es mi historia, ¿no? En tu libro Presencias, Luis Armenta Malpica, 2008, ¿de qué forma dialogan tus personajes en una suerte de premoniciones y sobreposicionamientos de diversas realidades y tiempos? Se me hace muy interesante la técnica que utilizas en este libro. Mira, Presencias es un libro que yo quiero mucho, porque implicó un cambio, pues, en mi propuesta poética, pero también un cambio en mi vida. Es un libro que para mí es un libro, pese a los temas, que a veces son temas que hablan sobre el dolor, sobre el desgarramiento, sobre las ausencias, pero para mí implicó compañía. Es un libro que escribo yo rodeada de gente, de personas que me van a mostrar esa otra parte del amor, entonces de la correspondencia del amor. Yo cuando escribí Presencias terminaba una relación muy difícil, una relación que, pues sí, pese a que no hubo golpes, no hubo esa violencia que atestiguamos diariamente en la televisión, en la radio, en las noticias, pero sí hay una violencia psicológica, una violencia que marca profundamente, pues, el alma, ¿no? Entonces, Presencias implicó ese volver a personajes familiares y que eran fundamentales finalmente, ¿no? De pronto uno niega, uno da la espalda a esa historia de vida, pero cuando uno regresa, cuando ya has valorado que las cosas en la familia están bien independientemente de los altibajos que pueda haber en estas relaciones, cambia mucho la perspectiva de este libro. Este libro lo escribí posterior a Cuando el cielo se derrumbe. Entonces, Cuando el cielo se derrumbe es esta parte que rompe prácticamente conmigo. Es una época muy fea, una época muy oscura en mi vida y que Presencias vino a sanar, ¿no? Entonces vino a reconfigurar, vino a poner de otra manera, a ajustar de otra manera las piezas y a echar a andar nuevamente el engranaje, la confianza en la poesía, ¿no? En que la poesía, yo siempre he dicho que la poesía tiene un poder enorme, o sea, no estoy hablando de cuestiones clínicas, sino cuestiones del alma, y la poesía es un bálsamo, la poesía sana y salva. Y siempre ha sido mi punto de vista en torno a la poesía, pero para cuando yo escribo Cuando el cielo se derrumbe, pues prácticamente yo, incluso el mismo título yo creo que ya lo dice todo, no hace falta que le agregue más adjetivos al título de Cuando el cielo se derrumbe. Y Presencias, en cambio, viene a ser como una especie de bálsamo, de confiar nuevamente en la poesía, de reconocer su gran poder sanador. Entonces, empiezo con lo familiar, otra vez a reconfigurar lo familiar, a abordar temas que habían quedado pendientes, y eso de alguna manera, pues hace que el rumbo tanto personal como de mi propuesta política, pues tome un giro distinto, ya no tan abrumador, ya no tan oscuro, ¿no? Y se ve así, por ejemplo, ya más avanzado hacia el 2014, cuando publicas Cumplimiento de la Voluntad. Me gustaría leer cómo empiezas este libro, con una pequeña introducción, que se titula Contar otras vidas. Empiezas con uno romano. Publiqué mi primer libro a los 22 años. A partir de ese momento, el resto ha aparecido poco a poco en diferentes editoriales del país, y tengo la alegría de saber que han gustado a más de una persona. Vivo en otra ciudad, de Colima a la Laguna, como escribió Vicente Alfonso, en su columna, El síndrome de esquilo. Comencé a escribir con el propósito de contar mi vida. Me gusta muchísimo esto como una verdadera ya protesta, un cierre de quién eres y un statement de desde dónde te posicionas en ese momento ya como escritora. Y precisamente quisiera yo avanzar a la siguiente pregunta sobre estas grandes intertextualidades que se ven en tu obra y que dialogan ampliamente con varios referentes de tus lecturas, de la cultura popular y de la historia de México en general, de la cultura de México. Mencionas a algunos escritores latinoamericanos, otros extranjeros. Me intriga en especial tus referencias a Micho y a Alejandra Pizarnik y como a tantos otros. ¿Me podrías contar un poquito, ampliar un poquito sobre estas referencias y estos referentes que tienes tú en tu obra, esta gran intertextualidad que tienes en tus obras? Sí, claro que sí. Bueno, Micho, ya lo viste, es un autor que para mí sigue siendo fundamental. Me ayuda a mirar desde otra perspectiva. Yo creo que es uno de los autores que me ha enseñado a ver desde otra perspectiva. Pues a veces el mundo horizontal o el mundo plano en el que diariamente nos manejamos, nos conocimos. Con Alejandra Pizarnik, bueno, mi relación empieza a través del descubrimiento. Yo creo que es una de las primeras poetas que descubro después de haber leído, por ejemplo, a Rosario Castellanos, después de haber leído a Enriqueta Ochoa, después de haber leído a Pita Amor. Yo empecé leyendo autoras mexicanas, autores y autoras mexicanas. Este fue, digamos, mi acercamiento a la poesía se da con la literatura mexicana y es una maravilla haber entrado a la poesía leyendo a nuestras autoras, ¿no? Y a Alejandra Pizarnik la conozco siguiendo esta línea, pues esta línea de la poesía dolorosa, esta línea también de la poesía de protesta en parte. Entonces, y bueno, mi identificación en ese momento con ella, cuando yo empiezo a leer a Alejandra, fanáticamente a Alejandra Pizarnik, yo estoy estudiando un libro que publicó el Fondo Editorial Tierra Adentro que se llama Lo que queda de mí. Y bueno, pues todas estas ideas de Alejandra Pizarnik sobre suicidio, sobre los espejos, sobre pues esta herida que nos cruza, que nos atraviesa de lado a lado, pues es algo patente en mí, es una época muy confusa. Pues para mis años en ese momento había muchas respuestas que no está, que yo no encontraba, una respuesta, yo creo que algo que siempre, que tuve que aprender, digamos, a superar y a canalizar de otra manera, pues fue responder a mi infancia, a la no presencia de mis padres biológicos y el también, digamos, el cómo se presentó toda esta historia de abandono y toda esta historia de sufrimiento y que vamos a ver más adelante que el cuerpo va a resentir todo este tipo de cosas porque mi salud no fue buena más o menos hasta como a los 22 años. El hecho también, por ejemplo, de no poder alimentarme de manera, pues como un niño se alimenta, sino de tener otro tipo de dieta que pues va de alguna manera, va a facilitarme la vida, cuestiones también visuales, entonces, en este momento es una especie de tormenta y es cuando encuentro la poesía de Alejandra Pizarro y entonces Alejandra Pizarro responde mucho a lo que estaba viviendo yo en ese momento. Te agradezco muchísimo la sinceridad y la transparencia, la emoción con la que vas hablando y trenzando tu propia autobiografía con tu obra, ¿no? Me gustaría muchísimo que los que nos escuchan te oyeran leer uno de tus poemas para que se animen a leerte. De verdad, yo creo que es un placer leer a Nadia Contreras y nos gustaría, no sé si quisieras, complacerme como en las estaciones de radio en vez de con una melodía con un poema. Gabriela es uno de los que más me gusta precisamente de tu libro Cumplimiento de la Voluntad. Gabriela Le basta llamarse Gabriela, tocar sus senos al amanecer, saber que hoy alguien vendrá a comprarle alimentos. Se levanta con la palabra que necesita, todo le pesa, las pinturas, las mallas, el vestido corto. La vida parece levantarle el ánimo, conducirla al sitio donde el amor extendió su interno. regresa en llamas enferma de recuerdos y la vida nada le ofrece, el redoble de un tambor le anuncia el abismo. Bueno, ahí está el poema Gabriela que tú comentabas, este poema originalmente se publicó en Retratos de Mujeres, es una plaquetita que publiqué en 1999 por parte de la Secretaría de Escritura de Colima y ahí viene ese poema. Me parece muy bonito, es un poema muy sólido, muy redondeado, sí, con una cadencia que de verdad a mí me gusta. Has ganado muchos premios, premios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ganaste el Premio Nacional de Poesía Elías Nandino, fue mención honorífica en el 2001, Premio Estatal de la Juventud de Colima 2002, Premio de Poesía Instituto Mexicano de la Juventud 2003, Premio de Publicación Editorial de la Secretaría de Cultura de Torreón 2006 y lo repites después en el 2008, Premio de Poesía Timón de Oro de la Secretaría de Marina y has ganado también una mención especial, una presea, la presea Griselda Álvarez Ponce de León que otorga el Congreso del Estado de Colima por tu trayectoria en la literatura y es el máximo galardón que el Estado puede entregar a una mujer. Bueno, primero, pues te felicito por todos estos premios muy merecidos. Me gustaría que platicaras un poquito cuáles son los que te han, todos son importantes, yo lo sé, pero ¿hay alguno que te signifique algo especial en tu carrera como escritora? Sí, claro que sí. Bueno, para mí fue una sorpresa la mención del Elías Nandino y más la sorpresa, una sorpresa mayor todavía fue la de la publicación del libro en FETA, un fondo de historia de Tierra Adentro, que, pues yo nunca lo esperaba, yo recibo la noticia por un poeta entrañable, un poeta que extraño muchísimo, del Estado de Colima, Víctor Manuel Cárdenas, él es quien me da la noticia de la publicación. Yo había mandado el libro a concurso a Elías Nandino y mi seudónimo, si mal no recuerdo, fue la letra C solamente y entonces un día me llama Víctor Manuel Cárdenas, yo estaba trabajando en el área de publicaciones de la Universidad de Colima y me dice oye Nadia, tú mandaste un poemario que se llama Lo que queda de mí y está con el nombre de C, dice porque no hayamos, creo que en ese momento no hallaron la aplicación de identificación, algo pasó. Le digo sí, 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 yo lo escribí, entonces con toda la emoción y dice, pues qué padre, porque lo vamos a publicar en el Fondo de la Tierra Adentro. Entonces no sabes, no sabes, yo hice esa vez una yo creo que fiesta porque yo sabía que implicaba pues el hecho de hacer mi trabajo visible, no solamente en mi estado natal, sino poder llegar un poquito más allá de estas fronteras que es de un estado a otro, esas fronteras estatales, digámoslo así, y entonces pues estaba yo chifladísima con la publicación, cuando sale el libro y lo tengo en las manos, pues fue lo mejor que me pasó en ese momento. Otro de los premios que para mí es, híjole, es un honor tener ese premio, pues es la presea Griselda Álvarez por el trabajo poético de Griselda Álvarez por quien representa para Colima, independientemente de ser la primera mujer gobernadora, yo me refiero más a la mujer poeta, a la mujer literata, entonces es para mí uno de los galardones que recibo y que quiero y que son entrañables por lo que implica y por la responsabilidad, pues he tratado de corresponder siempre con mi trabajo creativo a Colima, después de haber obtenido la presea, pues mucho más, con mucho más empeño mi presencia, porque sí creo yo en que hay que devolver pues esto que se nos está reconociendo, pues hay que retribuirlo también con obra, con trabajo, con conferencias. Me parece muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Retribuir, estos premios siempre causan un compromiso, ¿verdad? Antes de empezar ya con el cierre, me gustaría un poquito hablar sobre tu técnica, yo veo al inicio de tu obra un uso de una versificación muy más corta, alguno incluso ya cayendo un poquito en el estilo de haikus e incluso me remiten alguno de tus poemas a una escritura más vanguardista, refiriéndome a los escritores vanguardistas y más adelante ya se ve un verso más a manera de prosa. También veo un cambio en los simbolismos y en los elementos que utilizas. O sea, ahorita hiciste una referencia por ejemplo a los espejos que definitivamente me hace pensar en Pizarnik y en Borges también, ¿no? En su referencia acerca del carácter abominable de lo que se refleja en un espejo, ¿no? Las olas, por ejemplo, me remite a Virginia Woolf y a esta idea del dolor como algo sensorial. Me gusta también esta metáfora que utilizas de la relación entre la luz y la ceguera, lo visible, lo invisible, lo ciego, la luz que ciega y la luz que ilumina. ¿Podrías platicarnos un poquito más sobre esto antes de pasar a tu último libro Solo Sentir? Sí, claro que sí. Yo he batallado un poquito con las palabras desde el principio. Creo que a mí las palabras en la escritura se me dan a cuenta de otras y en ese momento también era muy serio, entonces casi no hablaba, entonces, iba de la mano como que la brevedad con mi seriedad, entonces, esto ya después de hablar hasta por los codos fue posterior, pero, y ya, ya, a partir de ahí ya no me paran, pero bueno, entonces, la poesía siempre ha sido, en mi caso, siempre ha sido breve, entonces, si tú buscas así como en mis libros vas a ver que no hay poemas muy extensos, yo creo que dos hojitas para mí es así como que haber escrito Piedra del Sol o este, o sea, ese tipo de extensión, ¿no? Entonces, es muy difícil para mí, entonces, siempre he sido breve, no tanto manejar el haiku como forma o como técnica, ¿no? la brevedad, la brevedad en este sentido pues me permite a mí, no sé, mostrar en algo tan preciso, en tres, cuatro líneas o seis líneas, pues toda la maravilla del universo o lo que en ese momento se está generando, regularmente los poemas muy breves van relacionados con paisajes, ¿no? y bueno, cuando yo empiezo en el libro propiamente de figuraciones empiezo a trabajar un poquito la prosa, pero porque esto me va a permitir pues agregar otros elementos, otros recursos lingüísticos a la voz poética que pronto se vuelve una voz poética pero más narrativa y me permite moverme en un escenario mucho más amplio, un escenario que no me permite tanto la poesía y a la vez pues agregar pues historias quizás un poquito más con una base argumentativa pretendiendo ya otra cosa, contar una historia más redonda, más completa, ¿no? Digamos que sí ha ido evolucionando en estas dos formas de trabajar la poesía. Sigo escribiendo pues poemas breves, uno de los últimos libros que he estado escribiendo pues es un poquito más extenso el verso pero continúa la combinación entre la prosa y la poesía. Bueno, en cuanto a símbolos que tú decías, bueno, pues está Los Espejos a partir de Alejandra Pizarri y a partir de la referencia de Borges aunque con Borges me siento más identificada creo yo en los últimos trabajos creativos que he hecho con el color, con la iluminación ese color amarillo que Borges pues ama y que se mantiene fiel ante el poeta y en este caso las olas o el mar pues va a ser una constante yo creo que mi obra si lo buscamos en todos los libros yo creo que por ahí anda el mar y más que más que nada tiene que ver con el lugar en el que nací, ¿no? Entonces mi ciudad Colima pues tenemos el mar muy cercano y la manera en que conviví con el mar pues fue muy estar casi cada ocho días en la playa, mis viajes de vacaciones eran a la playa entonces regreso a Colima y voy a la playa entonces el mar como erótico es un elemento erótico pero también como un elemento monstruoso ¿no? sabemos del poder infinito del mar y del poder tanto erotizante pero también como su poder destructor entonces es esa ambivalencia que está como que de pronto presente en los poemas y ahora las olas o el mar como pues ese mar en la añoranza ese mar perdido ¿no? venir a vivir al desierto una zona pues totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada allá era mar cañaverales y aquí pues es el desierto el color sepia entonces es esa añoranza también por aquella patria perdida claro mira de tu libro Solo Sentir Editorial Paraíso Perdido 2017 ilustrado por Elena Guerrero se ve también un cambio ya entrando a lo que es la prosa y me gustaría para cerrar esta entrevista y este podcast si pudieras leernos un fragmento de este libro sería muy enriquecedor sí mira te voy a leer un fragmento de este cuentito un cuento que se llama amanecer con aire fresco la mujer observada sabe que es observada en punto de las 7 y 15 de la mañana pone sus ojos en aquella figura la descubre algunas veces en la ventana en la ventana de la habitación del lado derecho la ventana de la habitación del lado izquierdo un edificio partido por la mitad las escaleras ese espacio ahogado y las ventanas que implica el cambio de lugar los rayos del sol como una bocanada de reflejos la inquietud del hombre o lo que quiere ver su intento por develar lo que la aumenta discreción viene muy a colación el fragmento que estás leyendo porque habla un poquito de esta cuestión existencialista de tu obra sobre todo en este libro que las ilustraciones lo enriquecen mucho y el cambio de técnica de estrategia entonces me gustaría que para cerrar esta conversación tan amena que estoy de verdad tan agradecida Nadia por confianza en este proyecto por el apoyo a este proyecto y al proyecto de escritoras mexicanas contemporáneas me gustaría escuchar que más les quieres decir al público para cerrar esta conversación no pues Adriana agradecerte a ti estos espacios creo yo que son estos proyectos son necesarios sobre todo para visibilizar pues el trabajo de las mujeres ahí es un terreno en el que necesitamos trabajar muchísimo se han superado muchas barreras se ha pues hecho mucha la voz se ha desarrollado ya también toda una una teoría en torno al trabajo de las escritoras pero sin embargo este pues proyectos así vale la pena impulsarlos vale la pena seguirlos y este pues eso es algo que tenemos que hacer que hacer todos trabajar en común por este tipo de proyectos y generarlos también o sea de pronto yo creo que ya también en estos momentos pues hablamos de trabajos ya en comunidad de trabajos en donde podemos unir fuerzas como mujeres principalmente como creadoras dar la cara a lo que está a lo que está sucediendo establecer pues ya procesos a seguir y yo creo que el hecho de llevar por ejemplo la escritura hacer visible la escritura a través de plataformas a través de páginas web a través de las propias publicaciones van digamos a pues sobre todo dejar testimonio y tratar de incidir en las personas y cambiar pues estas conductas no podemos seguir hablando de violencia no podemos hablar hablando de corrupción no podemos yo creo que esos temas ya deben de cerrarse definitivamente resolverse y cerrarse y creo yo que eso es lo que estamos haciendo con este tipo de proyectos definitivamente pues Nadia una vez más muchas gracias mucha suerte con este año que inicia espero que todos tus proyectos los que tienes en marcha y los que vas a iniciar en este año sean muy exitosos y que en algún momento tengamos de vuelta en Hablemos Escritoras muchísimas gracias Nadia gracias a ti Adriana y un abrazo Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez página de internet Andrea Macías Jiménez el logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas Raúl Bravo muchas gracias gracias a todos